La décima versión de la fiesta de la ciencia y la tecnología del programa Explora de Iconesis estará por primera vez en el Museo Interactivo Mirador entre el jueves 6 y el sábado 8 de octubre. La fiesta convocará a más de 45 expositores de distintas áreas de la ciencia, como la astronomía, la biología, la química, la informática, la robótica, las neurociencias y las matemáticas. Todas se darán cita para celebrar a la biomimética, el tema del año del programa Explora de Iconesis. En la fiesta podrás ser un explorador de mundos microscópicos en laboratorios móviles, observar dinosaurios en realidad aumentada, conocer autosolares que corren por el desierto, jugar con robots chilenos y mirar el universo a plena luz del día gracias a telescopios solares. Más de 30.000 personas asisten todos los años a esta fiesta. No puedes faltar. Te esperamos.